Con la presencia de todos los medios informativos en la provincia, la presidenta de LUPED en Cienfuegos, Tai Toscano Jerez, dio a conocer las principales proyecciones de trabajo para el año, así como el plan de actividades para la jornada de la prensa. Encuentros con la comunidad, con diferentes sectores, el intercambio con ejecutivos municipales, presentaciones de libros y jornadas científicas son algunas de las propuestas para celebrar la jornada. Trabajar en el programa de adelanto para la mujer cuando predomina su presencia en el sector, la atención a los periodistas, escuchar sus preocupaciones e ideas de cómo fortalecer el trabajo del gremio y el diálogo con los jóvenes profesionales es también prioridad para la presidenta de LUPED y su ejecutivo. La jornada dará inicio el día 3 con el encuentro de la membresía en la Casa de la Prensa. La Organización Social y Profesional No Gubernamental cuenta en la provincia con 107 afiliados y 8 delegaciones de base que rumbo al aniversario 60 deciden por un periodismo ético y profesional. Yusniel González Hernández, Notisur.